Artistas de la música urbana latina como J Balvin y Nacho La Criatura expresaron que el movimiento Hashtag Me Too ha llegado a este género, pero que no se eliminarán las letras que denigran a las mujeres hasta que el mismo público femenino demande un cambio y deje de consumir los temas más agresivos. Las únicas responsables de que haya un cambio son las propias mujeres. No podemos dejar a los hombres el empoderamiento de las mujeres. Depende de ellas que demuestren de qué están hechas, dijo J Balvin en entrevista con la agencia EFE. Balvin agregó que lamentablemente parece que están hambrientos de esas letras groseras que hoy en día cantan tanto hombres como mujeres, agregó Balvin. En tanto, Nacho indicó, si ves los videos en Instagram y Snapchat, las que más cantan y hacen covers y bailes de las canciones más explícitas son las mujeres, en particular las más jóvenes. Ozuna y Bad Bunny, exponentes del trap, han declarado repetidamente que es el público el que demanda ese tipo de letras.